Miren que la ceremonia del Día de la Bandera significa un sentimiento de patriotismo, de orgullo y de identidad, que nos llama a honrarla todos los días, con nuestra acción, con nuestro diario que hacer, con el significado que llama nuestra bandera a tener plena conciencia nacional. Por eso es fundamental que oír el llamado no a una batalla armada, sino a una revolución de conciencia, asumamos el reto y la responsabilidad de en verdad ser grandes hijos de México. Por eso hoy quisiera hacer un llamado importantísimo a defender con orgullo la identidad de ser mexicano, a defender a nuestras instituciones, que nadie mansille el nombre del ejército, que nadie mansille el nombre de nuestra nación, que nadie hable mal de lo que es nuestra casa, y que por supuesto es la casa de nuestros hijos y de nuestras hijas. Hagamos ese gran compromiso como mexicanos.